Dos albañiles que están trabajando en una obra, y le dice una albañil al otro, dice, Quillo, compadre, este año, ¿a quién va a votar tú? ¿A la derecha o a la izquierda? Dice el otro, yo voy a votar a los mariquitas. Dice, los mariquitas, ¿por qué? Dice, porque mira, compadre, gane quien gane, nos van a dar por el culo, por lo menos que sean profesionales.